Música Estamos haciendo una estructura para un letrero que dice Medellín sobre todos Pero ese Medellín no es el tuyo ni el mío Es el gobierno sobre todos nosotros Eso quiere decir ese Medellín Música El diseño es este De hecho ya voy a sacar una letra para presentarla en la estructura que estoy haciendo Para ver como nos va a quedar Música Música Mi nombre es Gabriela Cordoba Yo hago parte de Caldo de Cultivo Y nosotros nos dedicamos a hacer proyectos artísticos en contexto Que se preocupan y quieren contestar pues la ciudad neoliberal Y todo este embate en contra de la mayoría de personas Nuestra idea es un poco lograr materializarlo digamos en un objeto artístico Pero pues con un trasfondo y una investigación también de tipo social Desde la revolución popular Que se tengan duro si es que pueden Que se tengan duro si es que pueden Y van los de abajo Música 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 Es la reivindicación de nosotras como prostitutas De que nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo es nuestro territorio Y uno hace en su territorio lo que más le guste Música 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 Ah no, llegaron, me preguntaron que si yo era peineto Y que si les colaboraba con un proyecto que tenía Entonces yo les dije pues o sea que me explicaran de que se trataba el proyecto Y si yo podía pues con gusto Música De hecho ellos me dicen el famoso peineto Música 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 Es que claro, las noticias y todas las cosas siempre te dicen que Medellín está bien y no puede estar mejor Y si uno de pronto se pone a buscar un poquito más Pues encuentra proyectos, por ejemplo como el de ustedes Que empiezan a hablarte de esa otra Medellín que no se muestra Lo que quisimos fue intentar contestar el eslogan de Medellín todos por la vida Porque eso fue como lo que más cínico nos parecía, ¿no? Todos por la vida pero luego tú vas hablando con un montón de gente Pues acá digamos, bueno ya es un poco, está un poco más consolidado Pero pues hay barrios donde no hay acueducto, no hay energía, en fin Pero seguimos pensándonos como una ciudad innovadora Yo creo que la innovación en una ciudad como la nuestra debería ser Innovemos para la igualdad, ¿no? Innovemos para que por lo menos la gente tenga los servicios públicos básicos Pero nosotros tenemos, en este momento estamos a puerta de un plan parcial Con cinco años de atraso en ejecución real Ni avanzan, ni nos compran los predios, ni nos reubican Pero si nos hacen este tipo de operativos Nos mandan el ESMAR como si fuéramos delincuentes Tenemos, el que está en este momento con nosotros es español Hay mexicanos, hay brasileros Desde luego hay colombianos Pero no sé por qué los extranjeros se preocuparon en eso O sea, no me molestaba en preguntar Con las putas, aviso Ajá Con el Con Comanche Con Comanche Un busto, un objeto Y aquí es esta Y acá es este Falta el sobre todos que lo tenemos por acá Nuestra idea es monumentalizar también Son unas cosas gigantes, masivas Como para poder dar cuenta de la importancia también de la problemática, ¿no? Porque muchas veces todas estas voces que resisten Parece que no nos escucharon, ¿no? Es como... No tenemos la posibilidad de ir a RCN, a Caracol, a los grandes medios Pero en cambio el mercado y la ciudad si tiene toda la posibilidad de dar su versión Y además proponerla como verdad única La reubicación ¿Quiénes somos? ¡Avicatelabá! 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 En fin Pero pues yo ya, la verdad, desde antes he tenido, pues como mucha desconfianza en Como en esos estereotipos de todas las ciudades, ¿no? Yo creo que la gente se va a preguntar ¿Qué significa Medellín sobre todo? De hecho, donde vaya a estar la bolqueta, van a ir los muchachos y van a hablar con la gente y les van a explicar qué quiere decir. Ahora la parte técnica no nos ha ido tan bien porque ya es demasiado masivo, pensábamos ponerlo en una volqueta, pero con la altura de los cables si esto no nos da. Y por otra parte nuestra idea era hacer un recorrido con la frase, pasar por varios barrios e instalar esto en Moravia. Nosotros estamos trabajando con otro colectivo que se llama Arquitectura Expandida y ellos estaban trabajando previamente allá, haciendo unos espacios en Guadua como para la reunión, para la resistencia. Y resulta que el día de ayer ellos llegaron ya después de haberlo terminado y a pesar de tener todos los permisos, un funcionario de derechos humanos acompañado de unos policías, tumbaron a punta de hacha y machete ese espacio. Entonces, por ese lado, digamos que realmente, si se quiere, nos jodieron la intervención, ahora no nos quieren dejar poner este aviso allí. Pero al mismo tiempo un poco como que, o sea, es esto, Medellín sobre todos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Esto era un espacio, también tenían un mataculí, creo que le llaman acá, o sube y baja, donde los niños estaban ahí maravillados, contentos y uno dice, vale, un mataculí, ¿qué tan peligroso puede ser para una ciudad, no? A mí me pareció tremendo, me pareció violento, porque yo también creo que todos estos procesos de renovación urbana se disfrazan de bellas palabras, pero son profundamente violentos. Estás jugando con la casa y el trabajo de las personas, digamos, es lo más valioso y lo más importante. Y en este caso, pues, me parece que esta frase es aún más pertinente. Sí, Medellín sobre todos, ¿no? A ver, acá está el dedo corto. Y con ambas manos, fuerte y como en mi suelo. Ahí lo estás haciendo muy así, la idea es que sea como de una sola... Nos presentan, digamos, estas ciudades neoliberales como si fuera lo único, la única salida, como un destino, y yo creo que no. O sea, yo creo que nos toca imaginárnoslo. Obvio, no puedo yo, no puedes tú, no puedo uno solo. Yo creo que nos toca imaginarlo y ver y continuar luchando por esas cosas, porque yo creo que ya nos estamos dando cuenta, digamos, del monstruo que hay bajo ese decorado, como bajo esa silicona que es la ciudad neoliberal, ¿no? Que es como muy bonita en su superficie, pero por dentro esconde toda la podredumbre, ¿no?